La paz de Dios con ustedes hermanos, soy el padre Elvin de los Santos Montero y en este lunes 8 de julio quiero compartir el evangelio que nos presenta la Madre Iglesia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó, en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas, el alboroto de la gente dijo, fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios nos hace ver que Dios le interesa nuestra vida. Jesús quiere curar nuestras enfermedades espirituales, emocionales y físicas. Dos mujeres de fe vemos hoy en el Evangelio. La primera mujer, la madre de esta niña de 12 años, lo primero que hace es que se humilla. Nos dice la palabra de Dios que esta mujer se arrodilló. Es importante humillarnos porque el que se humilla será enaltecido. Esta mujer ante Dios se reconoce pequeña, pero se abandona, confía en la grandeza de Jesús. Segundo lugar, esta primera mujer presenta su petición con fe. Dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponme, ponle la mano a la cabeza y vivirá. No importa cuál sea la realidad de salud que cada uno de nosotros tiene. Que en nuestra familia, en nuestra familia hay personas enfermas con grandes enfermedades. Amigos y amigas afectadas por grandes enfermedades. Lo más importante es que nos presentemos con humildad y con fe ante Jesús que quiere sanarnos. La segunda mujer tiene 12 años con flujo de sangre. Y es importante que nos preguntemos en el día de hoy cuál es el flujo que hay en nosotros. ¿Qué es lo que queremos que Jesús haga por cada uno de nosotros o por un familiar? Esta mujer, esta segunda mujer, lo que hace es que rompe el protocolo y toca a Jesús con fe. En una sociedad que marginaba a la mujer, que la mujer no podía acercarse porque estaba con sangre y se consideraba impura, esta mujer rompió el protocolo humano y tocó a Jesús. Hay veces que en función del respeto humano, no tocamos a Jesús. Esta mujer no solo rompió el protocolo, sino que tocó a Jesús con fe. En conclusión, Jesús, lo vemos hoy con claridad, no se queda indiferente y operó el milagro en la hija de aquella madre, de aquella mujer. Y dijo a la niña, la niña no está muerta, sino dormida, y la levantó. Jesús operó el milagro en la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Mis hermanos, no nos fijemos en lo grande de nuestras enfermedades, sino que con humildad y fe acudamos a Jesús, que nos va a decir, ánimo, tu fe te ha curado. Amén. Señor, nos presentamos delante de ti cada uno de nosotros con su enfermedad concreta, espiritual, emocional, física. Y hoy te tocamos con fe, como esta mujer. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amén.